La historia del pueblo Nazanaya, tallada en el pecho de las abuelas gigantes, las piedras sagradas. Contada en los relatos labrados por mayoras y mayores, comuneros de tiempos ancestrales, que en la voz de los presentes cuentan las migraciones de la sangre paes, creadora de caminos que hoy dan forma a la Changuala Kiwe, el territorio del gran pueblo. Una historia brota en los cabildos del playón y el Sinaí Alto, en el territorio del Alto Naya, narrada por mujeres y hombres indígenas que conviven en paz junto a campesinos y afrocolombianos, formando una sola comunidad armonizada entre las aguas del río Azul, río Mina y el mítico río Naya. Acompáñennos en este encuentro con el sentimiento Nazanaya más puro, expresado en la andadura del camino como Kiwe Tecnas, cuidadoras y cuidadores del territorio. Dice una voz popular, el pueblo que jamás mira atrás, hacia sus antepasados, tampoco mirará adelante, a la posteridad. Aquí en el Naya, la memoria ha sido escrita desde siglos atrás por nuestros antepasados. Hoy continuamos escribiéndola a nosotros, los habitantes y cuidadores del territorio. Hemos vivido momentos difíciles, invisibles tal vez a los ojos de una nación, pero continuamos escribiendo nuestra historia. No somos ajenos a los retos que nos plantean las realidades sociales de los tiempos presentes. Tampoco buscamos ocultar las dificultades de las dinámicas económicas del mundo. Reconocemos como hijos de la tierra y el cielo la necesidad de estar en aprendizaje permanente. Por eso estamos aquí, soñadores y sonrientes, porque es tiempo de renacer a la mirada del pueblo colombiano y del mundo entero. Es tiempo de que nos conozcan y sepan del amor con que a diario tejemos nuestra identidad, en los saberes enseñados por los espíritus de la Madre Tierra, en nuestra lengua originaria nasayue, en las tradiciones culturales espirituales con las cuales cuidamos y protegemos la fastuosa fauna y flora, los ríos, las quebradas, identidad que florece en el compartir de la palabra, los juegos, la danza y el canto. Y que estaremos felices de compartir cuando nos vengan a visitar, en el gran territorio Nazanaya. Este territorio de los mayores ancestrales, los que labraron esta roca, esta piedra, este, es la cuna de los mayores, del pueblo ancestral. Cada trabajo, esto tiene su significado y esta también, aquí también. cada persona, donde taca el remedio, lo armoniza, uno lo baña al paciente, y aquí se ofrenda, también tiene para sacar remedio, reposar. El resto nos los tomamos, nos bañamos y nos armonizamos para acoger nuevas energías, nuevas fuerzas espiritualmente y con la madre naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros, los pueblos ancestrales. Porque nosotros venimos de raíces. Yo soy pueblo nazas, yo soy indígenas nazas, los propios países. Este sitio nadie la ha descubierto, lo descubrimos nosotros. Y este es el agua más limpia que hay aquí en el territorio, porque de aquí para arriba ya no hay finca. Este es agua pura pura, pura, como para armonizarte uno, para poder buena proporcionar. Siempre estás lejos en cacería, pero aquí siempre venimos a potencializar nuestra fuerza. Y también aquí se cura enfermedades, mucha cantidad de cosas. ¡Gracias!